Para bailar Esta milonga hay que tener primeramente Una buena compañera que lleve en el alma El ritmo de fuego así Hay que juntar las cabezas mirando hacia el suelo pendiente de su compás Dejar libre los zapatos que vayan y vengan al repiqueteo sin ti Y quemaba la mujer las caderas al ritmo caliente que da el tambor Olvidarse de la vida y del amor para bailar Porque en este baile insiduante hay que tener Desde el corazón palpitante hasta los pies El repiquetear del caquito sea su obsesión Hasta que se vete en el ritmo del corazón Al compás de esta milonga vuelvo a ver igual que ayer Un bailar de meta y conca y un vivir para el querer Yo que supe de otros tiempos el recuerdo vuelve a mí De aquel ritmo compadrito que marcábamos así Un pasito a tres por aquí otro avance más por allá La sentada limpia y después en el taconeo final El candor está en lo mejor y la voz va a vibrar con paz Y siempre que se mironga vuelvo a bailar me gusta más Música Al compás de esta milonga vuelvo a ver igual que ayer Un bailar de meta y conca y un vivir para el querer Yo que supe de otros tiempos el recuerdo vuelve a mí De aquel ritmo compadrito que marcábamos así Un pasito a tres por aquí otro avance más por allá La sentada limpia y después en el taconeo final El candor está en lo mejor y la voz va a vibrar con paz Y siempre que esta milonga vuelvo a bailar me gusta más Para bailar se necesita más que nada amar la vida Porque es vida todo aquello que se agita en los compases De un candombe de mi flor Y de mi amor Y siempre que esta milonga vuelvo a bailar me gusta más Y siempre que esta milonga vuelvo a bailar me gusta más Y siempre que esta milonga vuelvo a bailar me gusta más Y siempre que esta milonga vuelvo a bailar me gusta más